Hemos estado analizando y estamos conscientes de que hay algunos lugares donde se necesitan ya unas obras de gran magnitud, sobre todo en lo que es el área del centro. Esperamos también que con las obras que se están haciendo de la ampliación de los patios fiscales y todo lo que se va a modificar en esas áreas, pues pueda también haber un mayor desahogo de agua. Y obviamente tenemos que ver las obras pertinentes para que ya no haya encharcamientos o inundaciones en la parte del centro. Nosotros sabemos que siempre que se requiere de alguna obra, pues tenemos que programar también la inversión. A lo mejor la situación económica de nuestro país y de nuestro estado y de nuestra ciudad a lo mejor no es la mejor. Pero nosotros siempre tenemos la confianza de que cuando el presupuesto se programa bien y se invierte de una manera consciente, siempre tenemos que tener la manera de tener avances y de hacer las obras que se requieren aquí en nuestra ciudad.